La red a este pueblo no ha venido nunca al museo ni a... ¿No? No, así te da consejimiento y todas las cosas... Y con Dícter, con Ani, con Andrés... Ya te da todo mi llegada y no... De hecho ya me ha... Como que me ha hecho ayer a... A Dícter... Hoy hable con el hombre Y... Hay letras que tienen sentido, ¿no? Hay otras que son muy para la costa... Muy económicos... Acá hablamos con los cultivos de la caña de azúcar... Si no que el sol también los va... Sí, los va poco a poco para acá... Borrando, los va durando... Ojalá no le gustan los videos... Pero vale... Más que... Más que... Que también... Hace parte de la memoria, ¿se entiendes? Sí, sí, claro... Pero... Más que... Ojalá no les dice que la... Me dice que la... Esa es la esperanza para... Reactivar la economía... Ahí dice... Vean... Y otro puso ahí a cubrir el paraco.